Entendiendo la educación media superior Desde el año 2015, en la Organización de las Naciones Unidas, de manera particular en el área que atiende la educación, la ciencia y la cultura, se ha planteado que la educación se constituye de los procesos de enseñanza y aprendizaje bajo los cuales se pretende construir un futuro mejor. Primero, a partir de la transformación de valores, así como del desarrollo de habilidades e incorporando conocimientos e información de actitudes respecto a la vida política. Es decir, que a partir de la educación media se busca impactar de manera positiva la producción de riqueza material, pero también se busca el desarrollo espiritual individual para la convivencia social. Esta lógica permite entender que los esfuerzos importantes de impulso a la educación se realicen en torno a este nivel educativo. Se debe además sumar la intención de formación de la cual se pretende asociar a la construcción de un sentido crítico frente al contexto que se vive. De este planteamiento se infiere la relevancia de la formación de los valores en los estudiantes de nivel medio superior. El énfasis, pues, de este nivel está en la formación de competencias para el trabajo, pero más de fondo en la formación para la vida. Es importante señalar que las tendencias actuales de la educación media superior en el mundo buscan establecer nuevos propósitos y logros que se materializan día tras día en cada institución y para las instituciones estos propósitos y logros son además de un reclamo justo, una aspiración de la sociedad que aparecen de forma concreta y precisa y que están incluidos en los planes de estudio y manifestados en las formas en que se trabaja la formación de valores en los estudiantes. En nuestro país, este nivel educativo está compuesto por más de 5.200.000 estudiantes que son atendidos por casi 420.000 maestros en más de 21.000 escuelas. Como puede notarse, es un nivel amplio y sin embargo aún requiere de mayor atención, de mayor infraestructura y de mejores condiciones para su desarrollo. Los principales tipos de bachillerato son general, tecnológico y profesional técnico y el sostenimiento de los mismos es en un 80% de carácter público y 20% privado. La complejidad de este nivel educativo está no solo en la organización y sostenimiento, sino principalmente en la diversidad de procesos formativos y dentro de estos los de enseñanza y aprendizaje. Sumado a lo anterior, también es importante conocer que existe otra modalidad que realiza el acto educativo de la educación media, la no escolarizada, que atiende a casi 400.000 estudiantes y que se destaca por la flexibilidad para atender a las personas tanto en horarios como en procesos académicos. Como puede notarse, es de mayor complejidad el análisis y por cuestiones de tiempo continuaremos en otro comentario. Muchas gracias. Pues él fue el maestro Javier Irepanacha, en Opiniones y Respuestas, en Voz de los Expertos y hoy en temas de educación. ¡Gracias!